Sagrado Corazón de Jesús Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas Decirle al mundo entero de tu amoroso corazón Sagrado Corazón de Jesús Yo creo en ti Sagrado Corazón de Jesús Yo confío en ti Son vivas y eternas tus promesas en la tribula Un sagrado Corazón, un refugio seguro Sagrado Corazón de Jesús Yo creo en ti Sagrado Corazón de Jesús Yo creo en ti Jesús Un sagrado Corazón de Jesús Un sagrado Corazón de Jesús Un sagrado Corazón de Jesús